¡Ay, lo duro! ¡Dile algo! ¡Dile algo! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No! ¡Ángel! ¿Te vas a quedar ciego, niño? ¿Qué estás? ¡Ángel! ¿Qué onda? ¡No te vas a echarte tu pedo! ¡No te vas a echarte tu pedo! ¡Uchi! ¡Bájame a la lluvia! ¡Uchi! ¡Bájame! ¡No! Creo que se te ha hecho un culpé, Andy. ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Bájame, porque si hubo la culpé! ¡Era un apito! ¡Bájame! ¡Ángel! ¿Qué onda más? ¡Bájame! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.